¿Qué es la función de S.A.M.E. 105? La función de S.A.M.E. 105 es que tenemos un call center que coordina prestaciones asistenciales. Nosotros centralizamos las coordinaciones, por ejemplo, de CTI, de traslado aéreo. Trabajamos integrados como en el 911 para coordinar la respuesta en siniestros en vía pública. Y tenemos otro abanico de prestaciones que se coordinan desde el call center, algunas a nivel nacional, otras local. Entre tantas actividades que realiza la unidad ejecutora está la capacitación, que es lo que vinimos a hacer hoy a Salto, a solicitud de la dirección y con el apoyo institucional de ACE y de la dirección regional, que nos permite venir a hacer una capacitación para el personal asistencial en la asistencia extrahospitalaria. Hoy tenemos casi todo el staff del S.A.M.E., el Servicio de Ambulancias y Transportes de ACE Central. Hicimos las gestiones correspondientes para que todos pudieran asistir en el día de hoy para realizar esta capacitación que es teórica y práctica. Además, invitamos, porque dada la importancia de la presencia de los integrantes del S.A.M.E., a otros actores que también colaboran en todo lo que son accidentes, siniestros y emergencias que suceden en nuestro departamento. Por eso ustedes vieron hoy que tenemos además cupos para integrantes de otras unidades móviles, de policía, de ejército y de policía caminera también. ¿Es una capacitación que se tiene que hacer de alguna manera con algo más de curiosidad en todo caso? Mire, nosotros nos propusimos esta capacitación y esperamos que nuestros compañeros de ACE y S.A.M.E. nos continúen fortaleciendo en esta etapa que es el fortalecimiento de las unidades de traslado en la red asistencial de ACE.